La conmoción. ¿Y qué es la conmoción? ¿Y cómo hacerte saber qué es la conmoción? Es el día en que los hombres estarán como polillas dispersas y las montañas como lana cargada, entonces aquel cuyas acciones tengan peso en la balanza estará en una vida satisfactoria, pero aquel cuyas acciones sean ligeras en la balanza tendrá por madre a un abismo. ¿Y qué te hará entender lo que eso es? Es un fuego abrasador.